Hola chavales ¿Qué tal estáis? Soy Millie y vamos a divertirnos un rato con el Mario más Rabbit Estoy aquí, eh... P-p-p-p-p-pam... P-p-p-p-p-pam... Eh... Llego... Sí, llego al límite... Tengo 3 moneditas... Esto lo había dicho ayer pero claro, como... Hemos jugado mi hijo y yo al... Pokémon Unite... Pues... No... tal... No se ha guardado... Esto queda 50%, 30%, vale, vale, vamos a ir por aquí, directamente, y voy a ir a donde la banderita, porque al final es donde está marcando que debo ir, en verdad, debería haber ido en el día de ayer, que he grabado el resto de capitulitos anteriores, bueno no todos, pero la mayoría. Vale, no lo pongo aquí, lo pongo, hay otra entrada aquí, pues vamos a esta, parece como que es aquí, vale, vamos a esto de aquí, y aquí es, plató del oeste, vamos al plató del oeste, y luego me quedará el otro. Ahora al entrar, me marcaba un 41% del juego hecho, bueno, ahora con la compra del arma me va a marcar un poquito más, tendremos animación ahora, tendré que golpear todo eso. Os doy la bienvenida a la balada de Don Desatascos, vaya nombre, una historia de amor, misterio, venganza, pérdida, renacimiento y humor algo escatológico. Mira un ratón ahí detrás, lo estoy viendo el cangrejito o la tortuguita, hay que darle al público lo que pide. Estupendo, siempre me andan diciendo que mi bigote es muy del siglo pasado. Por cierto. Casi se me olvida mencionarlo, el plató del salvaje oeste se ha visto invadido por agentes de la ascolidad y hacía más. Espera, espera, que los agentes de la ascolidad han invadido, ¿qué? Eh, y a los bandidos de madera tendréis que dar los puñetazos sin cesar, el público adora los puñetazos. Último acto. Y por supuesto, cada episodio concluye con una trepidante batalla contra Sidney, mano de hierro, Atizarrabitz, ojito, un nuevo lobrador. Proferid alaridos agónicos sin apartar la vista de la cámara, por favor, y acción. Vale, ¿cómo llego ahí? Bueno, vamos a bajar esto, claro. Uno fuera. Hay un este de Mario, una tubería de Mario ahí arriba. No me lo puedo creer. No puedo girar la cámara. Los bandidos no son más compañeros de corajitas. Vale, tengo que... Esto... Amigo. No había visto yo esto. Vale, llegamos a la camiseta que ya lo habíamos visto antes. Un recuerdito. Mira, hay una escalera ahí arriba. Hay algo aquí de subir. No veo aquí nada, ni escalera ni nada para subir. Será un poquito más adelante. ¿Qué? ¡Guapa, guapa, 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 guapa! Uh, uno efecto de monedad ahí. Este es el de antes, o sea, se que nada. No puedo tirar. no puedo hacer nada más que lo que me dicen vale a ver vamos a ir primero a la izquierda y luego ya mira ahí hay uno de ascoridad este lo rompemos vale llevo 7 mucho ahorita no no es como como ir ahí porque puedo saltar pero me puedo meter aquí en la ventana no puedo y no creo que llegue volando hey a ver nada a ver hay ahí abajo tengo que saltar hacia abajo tengo que llegar ahí en medio vale eso he logrado anda mira el nuevo logrador rata inmunda animal rastrero desenfundando que es gerundio sopa tan cobarde sarnoso zoopenco inexcusable bien improvisado rabbit mario una caja pasa por ahí que digo viene buscando venganza porque denegamos el permiso para hacer rafi vale esto estaba desbloqueado ¿verdad? no soy tan azul no soy tan azul la verdad a ver vamos a hacer esto primero esto de aquí se rompe esto lo cogemos por aquí no puede pasar ponemos esto de aquí colócalo se abre el recuerdito de arriba y vamos antes de cualquier cosa no vaya el barça no me la puedo abrir vale cogemos esto genial vale saltamos salta ¿no puedo saltar abajo? este no me va a llegar para volando voy voy a tener que enfrentar mal ¿verdad? pues vamos vamos a ver yo le damos nosotros el acelerón vamos a buscarlo bien a ver que pasa salinas vamos a ver venga que pesado chaval fanfarrios fanfarrones vale aquí está fanfarrios son auténticos como ellos solos y arrasan con sus ataques de ráfaga es decir ostras tres guionistas según el guion tendréis que derrotar a los tres que predecible por cierto estrellas hay gorrinadores ahí atrás eso sí os aviso los fanfarrios se comen la pantalla siempre que pueden contraatacarán en cuanto les surja la oportunidad ¿qué es eso de se comen la pantalla? no entiendo lo de se comen la pantalla vale vamos allá tengo algo de esto tengo uno tengo uno los rebotes me dan igual y esto ¿qué? ¿más daño por acelerón? ¿o harás rebotar al enemigo hacia la torre tatal vamos con esto vale vamos con esta efecto curación un 50% hombre no estaría mal si bajas con el arma curan a rabbit pitch un 20% las bajas curan estaría bien acelerón estrés también estaría muy bien vamos a hacerlo de curar me parece a mí que sí y a este le voy a dar vida me parece a mí que sí le vamos a dar vida y este ya tiene la vida dada en verdad esta no la tiene dada pero vale vamos con los spark esto no me interesa una mierda vamos a hacer las invocaciones vamos a darle por este 100% seguro maglodo lo vamos a alimentar no tío oh que pesadilla vale y el logrador estaba claro y yo creo que garra salvaje en este caso creo que va a ser garra salvaje creo que me interesa más porque tanquea más entonces va a llamar más la atención y va a subir más golpes al final estamos hablando de un garra salvaje de 570 puntos yo creo que ya yo creo que ya allá vamos bueno en verdad podría ir son 516 puedo hacer el primer ataque este aquí era débil al lodo por eso el maglodo y este nada y estos aquí son débiles a congelación y esta a congelación también hubiese estado bien mira vamos a hacer de primeras con rayman vamos a acercarnos y vamos a hacer un torpe torpe por pedazo por pedazo vale esto está súper bien y vamos a hacer un saltito y vamos por arriba he lanzado dos ahí vamos a ir por arriba creo yo con esta vamos a hacer un selfie y vamos a curar vamos a curar lo poco que era y esta vamos a curar así no perdemos entonces vamos a subir a rayman primero vamos a ir por aquí arriba no que rabia vale este es el logrador no este es el garra salvaje este es el logrador vamos a ir invocando voy se lo carga es que el garra salvaje yo creo que me interesa más cuando este vamos a ponerlo del otro lado vale esta tiene que acercarse un poquito más las curamos y ya está prácticamente a tope no puedo hacer nada más y esta puede ir subiendo por aquí vale nos vamos a quedar todos aquí falta rayman para cubrirse y ya está es que realmente esto va a llegar nada pues ya está un turno hecho cuatro turnos me parecen mucho se puede algo de penalti pero no es este no se pone ojo 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 digo yo eso nos ha ido al otro lado eso no mola porque los he traído todos menos que no tenemos ningún rival que ataque gallo en área no tío hay de estas te devuelve los ataques a ver que hago que hago que hago me cargo uno y voy con a ver yo creo que con rabbit mario puedo saco el este le golpeo no se le mato a ese ahí abajo puedo sacar con vamos a sacar con rayman la torreta pero luego voy a sacar esta torreta las vamos a recoger y con un poco de suerte con una me es suficiente luego vamos a recoger pero no puedo no la acabo de liar recoger y la tiro ahí me voy a por el otro ya directamente espera vamos a esperar vamos a esperar vamos a hacer lo de rabbit mario saco saco el garra salvaje igual no me interesa sacar el garra salvaje aquí igual me interesa sacar el garra salvaje aquí que se meta por el tubo no se pone ahí arriba pero es que no me interesa que ataque ahí me voy a quedar tal que aquí sale disparado 28 22 y fuera uno fuera vale me queda este si entro por esta salgo por aquí a ver si llego no lo sé no llego pero puede llegar un maglodo a ver que hace el maglodo que miedo me da no me robas el sitio a ver antes de atacar tengo que matar a ese lo antes posible y después donde está el otro ahí en medio vamos a matar a eso lo antes posible vamos a atacarle no no me da vale y vamos a matar volando voy eh no 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 me lo puedo creer no me lo puedo creer desde aquí le puedo matar hacia arriba no pues nada me quedo aquí es que claro hacer esto es garantía de que le hago daño pero vamos vale ya está no sé si se juega del todo bien esto hue hue efecto ráfaga porque ahora me das con la efecto ráfaga tan lejos tío no entiendo lo del efecto ráfaga me ha ido como con delay vale, una muerta este creo que no me va a reventar le mato le disparo y ya está con este si me meto por ahí me adelanto ah bueno, sí que adelanto puedo atacar a esto vamos a atacar a esto y ya está muere no se muere pues me voy a activar el contragolpe y ya está vale me queda solo uno este lo puedo poner tal que aquí para que está se queda le ataco pues venga podemos curar a esto y ahora estos están gastados pues vamos con este vamos dale no me fastidies puedo darle vamos a sacar esto con un poco de suerte le da al que quiero con un poco de suerte vale si me subo aquí me meto por aquí le doy más fácil o menos fácil 50% 132 ahora estoy cubierto no debe haber ningún problema turno del enemigo vale que me le da ese me da igual no pues debería que tanquea mucho este muchos golpes nada atacan con hacer reataque nos acerca la rabbit pitch la rabbit pitch este que debe estar muerto en el día ¿es serio? una ordenadora que me va a matar a la rabbit pitch que me va a matar no estáis secretas me van a quitar el alucinante injusto completamente injusto completamente lo toca a la rabbit pitch y el doblador un minuto eh rabia a ver por si acaso esto y con el normal un poquito más 201 201 201 a ver 125 si le quito más eh con el normal no puedo no puedo no puedo no puedo no puedo entenderlo tío vale por ahora este lo vamos a dejar aquí y con este vamos a entrar aquí entramos aquí y le damos ya los acelerones acelerón acelerón 2 no tengo acelerón así que ya sí que sí le atacamos qué injusticia qué injusticia me falta lo de la rabbit tío pero bueno nos llevamos el plata muy bien esto no sé si podré repetirlo igual ahora me dejaría me gustaría tener todo el alucinante la verdad ha sido muy injusto esto puede que las cifras de audiencia estén de capa caída pero al menos están que no es poco dice el diario de fondo faro vale 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 bueno no estoy descontento lo hemos hecho me fastidia lo de la rabbit esa quemadura no me ha molado nada la verdad pero bueno las cifras de audiencia me tienen patidifuso ni los entusiastas del lanzamiento profesional de peces se resisten dos preguntas cuando empezamos con mi propia serie y has hablado con tu publicista sobre los premios GalactoVision de inmediato querido zagal de inmediato a la primera claro lo primero claro lo segundo va a costar algo más a ver se quita vale plato del oeste misión principal completada hecho vale un árbol un prisma de árbol de de esto hecho vale podremos por aquí avanzar más vale hay otro ahí de misióncita no se como subir hasta ahí la verdad no se si esto ah se puede entrar pues no voy a entrar vale entro en el capítulo siguiente espero que el video se haya gustado se haya divertido se haya entretenido y nada una vez llegados hasta este punto solo espero que me recomendéis a vuestros amigos además a vuestros enemigos espero que nos vemos pronto tan bien no me falléis no me falléis no 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 pero no 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 Gracias.